Buenas tardes, en Guatemala la Procuraduría General de la Nación, quien representa a los menores, nos ha contado en relación a cuáles son las motivaciones, por qué los niños y los adolescentes muchas veces deciden emigrar hacia los Estados Unidos y muchas veces se debe al maltrato infantil como también para mejorar las condiciones de vida y en algunos casos por huir del narcotráfico. El promedio que tenemos nosotros es un promedio de 20 niños o adolescentes, en su mayoría, semanalmente. Esto es vía aérea y vía terrestre, ya que no todos llegan a Estados Unidos, algunos son detenidos por autoridades mexicanas. Sin embargo, sí es un problema que ha venido en aumento en los últimos años. Según cifras oficiales, durante el 2013, más de 2.500 niños y adolescentes emprendieron ese viaje a Estados Unidos, los cuales fueron rescatados a través de la coordinación entre la Procuraduría General de la Nación de Guatemala y su homóloga en México. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, C24 Noticias, regreso a Estudios Centrales contigo, Raquel.